Hoy vamos a hablar de chips para humanos. Hubiéramos imaginado que esto es algo del futuro, que en el futuro recién la gente iba a aceptar que les pongan chips dentro del cuerpo, pero en Suecia ya se viene dando desde el año 2017. Y estos chips te ayudan a apagar, te ayudan como llave, puedes abrir tu casa con estos chips, te ayudan para diversas cosas que hacen que la vida sea más conveniente, pero al mismo tiempo es penebroso o tenebroso. Y ¿por qué lo digo? Porque empiezas a perder control sobre tu vida y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el caso de los pagos, ahí muestran como la gente va al supermercado y al final solamente escaneas y pagas con la mano, pagas con la mano. Acá muchas chicas pagan con la mano y dicen chip, pero ya esa es otra cosa. Pero ¿cuál es el punto? Así como te pueden escanear la tarjeta y robarte, podrían escanearte la mano. Otra vez estás caminando y alguien jala su mano y se soba los genitales y tú no sabes si te está acosando o si te está robando. Complicado. Y después tenemos el tema de las llaves, que también es curioso. Tú puedes llegar a tu casa, pones tu mano, así como John Cena, pones tu mano y abres la puerta de tu casa. Eso lo pueden chequear en YouTube, lo ponen como Sweden Microchips, Insert Microchips in Human, Sweden. Y les va a salir ahí en YouTube varios videos y es muy curioso. Lo utilizan para abrir puertas, lo utilizan para acceso a gimnasios y transporte público. Tú llegas al gimnasio y ya no tienes que dar el código, sino simplemente mueves la mano y pasas. Transporte público, lo mismo. Llegas a tu casa, también puedes abrirlo. Pero, como sabemos, las tecnologías con el tiempo se van, siempre el poder va a aprovecharlas. No quiere decir que no tenemos que usar tecnología, pero tenemos que tener cuidado. Y en el caso de China, ya lo están utilizando como pasaporte sanitario. Y ya pueden ver, el argumento es que el pasaporte actual que tenemos sanitario se puede falsificar. Pero este pasaporte sanitario que va a estar dentro de la mano no se va a poder falsificar. Y esto no es una conspiración, esto es algo que ya existe. Y tenemos que tener cuidado porque siempre con la excusa de la seguridad colectiva, empiezan a salir estas pendejadas. Y, por ejemplo, en el caso de China, están utilizando también esos chips para que la gente no se pueda juntar en grupos de más de 50 personas. Si hay más de 50 personas juntas, al toque el chip avisa y pueden, con la excusa del COVID, dicen, no, hay una junta masiva y empiezan a desarmar la junta. Pero eso también puede ser utilizado para desarmar manifestaciones, si es que toda la gente empieza a tener el chip ahí. ¿Qué podemos hacer como humanos promedio? Yo creo que lo primero es empezar a prestar atención en qué cosas están sucediendo en el extranjero. En mi opinión, yo creo que mucha de esta farándula política, que le llamo farándula política, si se fijan, nunca la política fue tan notoria en todos los países, sobre todo ahora en Latinoamérica. Y a veces uno piensa y dice, oye, ¿no será que están tapando algo más grande? Y la política solamente es el distractor para otra pendejada más grande que se viene trabajando detrás. Y yo creo que esa pendejada más grande estaba escuchando, chequeen en YouTube, BIS, Bank International Settlements, ese es el nombre. Chequenlo, porque ese es el banco superior de todos los bancos centrales. Y empiezan a dar varias charlas. Es más, tiene un canal de YouTube, lo pueden encontrar. Los videos son recontra, recontra densos, aburridos, pero siempre cuando hay algo denso y aburrido sabemos que detrás está el poder, y así lo esconden, haciéndolo aburrido. Y me estuve viendo unos 3 o 4 videos de 30 minutos cada uno, y al final claramente están diciendo que van a trabajar de manera colectiva para deshacerse del efectivo. ¿Y cuál es el afán del efectivo? No solamente es el tema de que es más fácil de hacerte seguimiento si tienes todo el manejo online, o peor aún, si utilizas un CDBC o CDBC, que ya hemos hecho capítulos previos. CDBC es una moneda que es todo centralizado, el gobierno sabe a quién le pagas, sabe absolutamente todo. Pero, ¿cuál es el tema de quitar el efectivo? Que siempre los grupos de poder han drenado la riqueza, lo que le llaman wealth transfer, la transferencia de riqueza, de la clase media a la clase rica, para tratar de alejar a la clase media, que son a los que ellos temen. Porque los pobres muchas veces saben que ellos pueden tener a los pobres con un poquito de comida, pero la clase media es la gente que sí quiere trabajar, y a eso los caga. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen mediante inflación y mediante impuestos. Todo este tiempo lo han manejado mediante inflación, pero no pueden seguir manejándolo mediante inflación, porque si no la gente se deshace de su dinero y busca otras maneras de pago. Entonces, ya jugaron con la inflación, ahora tienen que jugar con el pago de los impuestos. ¿Y qué mejor manera de hacer un pago de impuestos? Si es que ellos saben a qué persona le has hecho tu pago, quién ha recibido y por qué concepto está recibiendo el pago. No solamente queda ahí, sino si pueden chequear las noticias en Estados Unidos, ahora cualquier transferencia de PayPal y Venmo, Venmo es como el yape de acá, digamos, todos mandan 50 dólares, pequeños pagos, incluso por ventas de artículos. Todo eso lo quieren que sea declarado. Y han contratado 72 mil agentes, digamos como que la SUNAT de allá de Estados Unidos, los que chequean los impuestos, 72 mil agentes, que es el doble de la cantidad de empleados que tenían para empezar a revisar estas microtransferencias de Venmo y PayPal. ¿Por qué? Porque lo que se viene es un cobro de tributos extremos por dos razones. Primero, porque quieren seguir sacando platita. Y segundo, porque se dan cuenta que con la tecnología, ahora mucha gente ya no trabaja para una empresa. Al gobierno le encantaría que todos trabajen para una empresa porque es más fácil de sacar los impuestos. Pero si tú trabajas online, o incluso mucha gente ahora trabaja a distancia, trabaja en otros países, y les mandan la platita. Y a esos les quieren sacar el dinero sabiendo cuánto dinero reciben en sus cuentas. Y algo más que quisiera agregar, me gusta incluir todo el poder que voy encontrando. Chequeen también Liquid Robot, que es robot líquido. Ya existe, y esto es hace ya un año más o menos que encontré esa noticia, pero he seguido encontrando más información. Si ponen eso, les va a salir en YouTube. Un robot que es líquido, que se puede meter en tu cuerpo, y digamos que te tragaste una pila, ¿no? ¿Y qué hace? El robot se mete y puede sacar la pila y la retira. El robot puede llevar pastillas de manera localizada, alguna zona que quiere que la pastilla se desintegre. Y tiene muy interesantes beneficios, pero también hay que tener cuidado. Existen robots líquidos, y algunos pensarían que... Los invito a revisarlo para que puedan verlo a detalle. Y antes de cerrar, quería algo que me acabo de acordar con el tema de los chips. Es que, sobre todo en China, a los adultos, a los adultos mayores, con la excusa de que a veces ellos se olvidan su pastilla, dice, necesita el chip, porque el chip va a registrar cada vez que consume una pastilla, y de esa manera va a poder llevar un mejor track de lo que está haciendo. Pueden ver, ¿no? La vaina... O sea, no es ser, este... conspiranoico, o paranoico, o a veces un poco, pero la verdad es que son cosas que están sucediendo. Y es raro que tanta noticia de mierda que a veces encontramos acá en la... en las noticias locales, en la... en los canales locales, y ese tipo de noticias que son fuertes, ¿por qué nadie los cubre, ¿no? Porque quedan ahí y es como que no hay difusión de eso cuando ahí está la pendejada, ahí está lo que se viene. Espero que les haya gustado este episodio, compartan la información con sus amigos, compartan noticias que van encontrando en el extranjero, y como siempre, ¿no? Por ejemplo, algo nos pasa acá en Perú, que lo compartimos para que nuestros amigos de Colombia, de México vean, y ellos estén atentos, porque la pendejada que sucede en un país, luego los políticos la llevan a otro país, y por eso tenemos que ayudarnos y transmitirnos la palabra. Espero que les haya gustado, que hoy tengan un gran sábado, mucha acción marital, y ya saben, si quieren contactarme para pedidos de suplementos, suplementos y SARMS, al... en José Balta, envíos a todo el Perú, si desean practicar su inglés, solo conversación, me enfoco en conversación todo el tiempo, inglésparacholos.com, y si desean comprar mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita, o la eyaculación eterna, pueden hacerlo al WhatsApp, mi WhatsApp personal, yo mismo contesto, más 51-9890-23-986, a todo esto, estos podcasts, los encuentran en inglés, en Google Podcasts, y Spotify, con mi nickname, en Google Podcasts, y Google Podcasts,